Y en el básquet, ¿cómo dices cuando le das una buena asistencia o te la puse como con el pie? No, pues no. Estamos dando todo. Pues con la mano igual. Aquí el balón filtrado, cuidado en esta porque se viene de América. Está Daniel, está Espirosa, está Espirosa, está Espirosa, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de América! Lo hizo Daniel, a Luis Espirosa, llegó el 2 a 0. ¡El América! Justamente lo está ganando. Dos goles a 0 sobre el Querétaro. La verdad que se había tomado un respiro, me atrevo a decir, el América, en la cuestión del control del partido, porque en los últimos minutos estabas narrando nada más que ataques de...